...el rey, un claro, apenas dos veces, mano y después la falta. Primero mano y luego falta. No hay ni por qué protestar esto. Bueno, ahí está. Perdió de vista la pelota. Totalmente. Increíble para un jugador. Se viene Messi, el árbitro va a dar la orden, le dice a todos que no pueden incursionar en el área mayor. La zurda del mejor del mundo, erguido el mejor portero del mundo, el público expectante. ¿Qué es lo que pasa? Es que no ha abandonado todavía. Alveol, ahora sí salió de la cancha, le va a pegar Messi, le va a pegar Messi, brazos en jarra y va, 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 y va. ¡Gol! ¡Gol! Del Barcelona, Lionel Messi, fuerte y arriba, nada que hacer para un Casillas que no puede creer lo que le ocurre a su equipo. Damas y caballeros, en siete minutos y medio, con un Messi, con la tranquilidad de un cirujano, Barcelona le gana Real Madrid en el mismo Bernabéu por uno a cero. Y buscó complicarle el cobro, Casillas, ¿eh? Porque nunca se entera, no se vence Casillas, aguanta hasta el final, pero lo cobra, la verdad, muy bien, ¿eh? Inicia el viaje Casillas al mismo sitio donde patea Messi, pues la pelota no la alcanza ni siquiera a rozar. Y bueno, ahora sí, la situación para el Real Madrid verdaderamente complicada, ¿no? Perdiendo uno por cero, un hombre menos, y desde luego la confianza que te genera el ponerte adelante en el marcador para efectos del Barcelona. Octavo gol de Messi al Real Madrid, y finalmente sí le puede marcar a un equipo de José Mourinho. Exactamente, allá Caidi María, juega con 10 al Real Madrid, se suma. Lo tengo cerca, fue una jugada muy rápida, pero creo que no hay contacto. Bueno, señoras y señores, penal para el Real Madrid, estamos en 36 minutos del segundo tiempo. No, 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 no. ¿Sabe que hay una segunda intención con el pie izquierdo de Dani Alves? No. No sé, bueno. Pero no es la intención. Se escribirá, se dirá, se opinará mucho de este penal. La oportunidad para Cristiano Ronaldo. Damas y caballeros, en el pie derecho de Cristiano Ronaldo. El empate, ahí va Cristiano. ¡No! ¡Gol del Real Madrid, el Cristiano del gol! Caminó hacia la pelota, miró a Valdés, abrió el pie derecho. El balón a la izquierda, Valdés a la derecha. Banderas que apuntan al negro cielo madrileño. Primer gol de Cristiano Ronaldo al Barça. Uno a uno el partido. La verdad que ejecución, ¿eh? Al margen de que se dirá si fue o no, para mí no fue penal. Se lo obsequian al Real Madrid. Lo cobra de maravilla, ¿eh?